Música Un nuevo domingo aquí por supuesto en Agricultura 92.1 En simple la pizarra de Pizarro como siempre en simultáneo además en nuestro canal de YouTube Agricultura TV usted podrá escuchar que el resfrío está dando vuelta no se echa para atrás Pedro Pizarro estaba escuchando fíjese hace unos días que los virus de influenza por ejemplo habían crecido en un trecho muy corto de una semana en más de un 120% así que hay que estar muy cuidadoso con todo eso Don Pedro Pizarro ¿Cómo está? Buenos y cangosos días ¿Cómo está Eugenio? Buenos días, buenos días a todos ustedes que nos están acompañando una semana más, muchas gracias por la sintonía, por estar ahí si se te escucha ahí medio complicado ya tu edad es complejo sugeno, así que cuídese bien ojalá no nos contagie a nosotros No, 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 con un poco con el brebaje este, estamos listos Y más tarde otro brebaje para matar los bichos de Ciudad El brebaje no falla Así es, así que muchas gracias por acompañarnos y nos acompaña un gran invitado que ya nos haya acompañado, vamos a hablar de un tema súper en boca hoy en día Es el tema de la semana Yo le diré que es el tema de la semana para entenderlo bien, porque fíjense que cuando se ha hablado de la de la ley corta de ISAPRE que fue aprobada a principios de semana no está, creo yo suficientemente bien explicado qué fue lo que se hizo y cuáles van a ser las consecuencias de esta ley que fue ampliamente aprobada finalmente increíble, el gobierno que quería eliminar la ISAPRE finalmente terminó apoyándolo, pero bueno en fin, son cosas de la política estoy con el ex secretario el ex superintendente de ISAPRE de salud exactamente porque antes la superintendencia de ISAPRE mire que me queda atrás don Partizo Fernández ¿cómo está usted? Muy buenos días Eugenio, Pedro gracias por la invitación claro, un tema difícil a ver si logramos explicarlo en simple en esta pizarra de pizarro que para eso está esa es la idea esa es la idea porque efectivamente se ha escuchado harta cosa respecto de la ley corta ley corta que se demoró harto tiempo salir y salió ya con el plazo vencido de la Corte Suprema y creo que además no era tan cortito exactamente es como de repente uno dice como la mini-intropeya y uno se encontraba con una cuestión de este puerto una cosa así como parecía esta ley corta pero a ver si uno tuviera que explicar así en pocas palabras ¿qué hace esta ley corta? ¿qué viene a solucionar o qué intenta solucionar? veremos vamos a ver en el tiempo si termina siendo la solución o no bueno uno de los problemas que tenemos en Chile y no solo en Chile en Latinoamérica es la judicialización excesiva en temas de salud y Chile ha marcado la pauta en lo que dice en relación con el tema ISAPRE en noviembre del 2000 no vamos a ir tan atrás digamos vamos a lo reciente en noviembre del 2020 22 perdón se dicta un fallo por la Corte Suprema que ordena que todas las ISAPRE tienen que aplicar una tabla de factores nueva que en su momento dictamos en la superintendencia de salud que elimina la discriminación entre hombre y mujer de los factores a todos los planes que tienen eso significa para las ISAPRE que aplicando esta tabla hay personas que les va a disminuir el precio que pagan y además la Corte resuelve que las ISAPRE tienen que devolver la diferencia en dinero es decir si la nueva tabla le genera una diferencia en precio a favor se calcula retroactivamente hasta abril del 2020 que era la fecha de la nueva tabla y ese monto se tiene que restituir perfecto además este fallo dice que a los menores de dos años no se les puede cobrar el factor de la tabla que está establecido sino que hasta que cumplan dos años y fundamentalmente eso es lo que regla le dio el plazo seis meses a la superintendencia de salud para aplicar este fallo eso no ocurrió entonces se prorrogó por dos veces se cumplió ese el domingo de la semana pasada se cumple el fallo el tiempo máximo que dio la suprema para cumplir con esto entonces la superintendencia dijo mire yo no tengo facultades para aplicar este fallo necesitamos facultades legales claro y ahí nace esta ley corta que lo que supone o lo que pretendía era que por una parte se aplique el fallo efectivamente y por la otra que se garantice una sustentabilidad del sistema en el tiempo ya ese era el objetivo ahora perdón puedo hacer una pregunta de ignorante de ignorante al abogado en particular este fallo es producto seguramente de alguien que presentó el caso ¿cierto? así es ¿por qué se hizo un fallo yo tengo entendido que en la República de Chile los fallos apuntan solamente a quien a quien reclama y la Corte Suprema toma la decisión de aplicar ese fallo a toda la República de Chile haciéndola como de legislador ¿no? ¿por qué se permitió eso? o sea insisto es una pregunta de ignorante en el tema mira ahí habría que preguntarle a la Corte en el fondo el por qué porque tal como tú dices en Chile las sentencias tienen efectos relativos es decir solamente a quienes han intervenido en la causa y no a todos o sea debió haberse lo que cuenta Patricio debió haberse aplicado respecto a la persona que hizo el reclamo pero eso mismo fue materia de un recurso de rectificación de interpretación o sea se pidió que se interpretase y la Corte mantuvo su criterio de que esto aplicaba a todos y no solamente a los que habían recurrido no conozco los argumentos de fondo pero sé de que el fallo y es una cosa extraña eso es curioso eso es curioso no sé si tú tienes una visión distinta pero habitualmente por ejemplo las personas cuando reclamaban por el alza de los planes era solo para la persona que reclamaba exacto y el que no reclamaba el alza le quedaba firme bueno este fue un problema durante muchos años recordemos que en el discurso inaugural de cada año judicial el tema ISAPRE era titular cada presidente dice que en el fondo estos recursos masivos que llegaban y la Corte varias veces lo advirtió uno lo podría ver pero efectivamente se vulnera algo que a nosotros nos enseñan desde los primeros años de derecho que el efecto relativo al artículo 3º del código de sí lo dice y acá es distinto pero sin embargo ese es un punto ya discutible desde el punto de vista jurídico pero lo más grave aún es que se haya interpretado de que la devolución era para todos porque una cosa es decir que eso es lo que genera además el disparo gigantesco de la deuda que tiene que afrontar el sistema yo creo que el fallo de la Corte Suprema y lo dije en el minuto 1 nunca dijo eso yo siento que el gobierno hábilmente colocó al ministro Cordero haciendo una interpretación de ese fallo cuando después la ministra Vivanco aparece en la tercera diciendo mire la devolución es solamente para quienes reclamaron el recurso yo no creo que haya haya estado fuera de sí o haya dicho algo por decirlo eso tenía un sustento y además porque los recursos de protección son recursos que son de emergencia no pueden disponer de devoluciones menos a personas que no son parte del juicio entonces ¿qué pasa? que el gobierno se anticipa después piden a propósito de lo que dijo la ministra Vivanco piden una aclaración y la Corte ratifica su sí pero la Corte nunca dijo que era para todos la Corte simplemente dijo no hay nada que aclarar está todo en el fallo y Cordero nuevamente sale diciendo ven era para todos bueno esa discusión ya quedó zanjada digamos en este momento pero yo siempre fui partidario de otra interpretación si esa discusión habría claro porque si se hubiese interpretado al revés lo que hubiese pasado en la práctica es que hubiese tenido una nueva avalancha de recursos de puros copy-paste de recursos que hubiesen cambiado el nombre de la persona respectiva para lograr el mismo efecto de la sentencia que ya la conocía entonces creo que por ahí se anticiparon un poco para tratar de evitar eso una solución más práctica que jurídica en ese aspecto ahora por lo que tú decías Patricio los grandes beneficiarios vendrían siendo mujeres y las personas que tienen niños menores de dos años que deben ser los que deben tener una devolución que vamos a ver después si es que aquí hay una devolución real o cómo se va a ir haciendo esta devolución hay personas hay otros que entonces que no son beneficiados a alguien le subo el plan o sea a alguien el precio a ver acá para que lo entendamos es un problema de estructural digamos de financiamiento es decir producto de hay otro fallo todo esto para lo que recordemos el fallo GES que disminuyó los ingresos de la ISAPRE desde enero de este año eso mermó mucho los ingresos por lo tanto acá tú tienes dos soluciones digamos o aumentas los ingresos de la ISAPRE o disminuyes el monto de la deuda ok el gobierno nunca se abrió a una posibilidad de interpretar o de acoger alguna interpretación distinta sobre el cálculo de la deuda acogiendo herramientas como por ejemplo las que propusieron el propio comité técnico que fue esta mutualización o la propuesta que hizo la facultad de economía de negocio de la universidad de Chile no quiso el gobierno hacer eso porque digámoslo acá también o sea esto fue por razones políticas no quisieron asumir el costo político decir nosotros hace meses dijimos que las personas en promedio deben recibir un millón y medio de pesos lo cual a mí me pareció una irresponsabilidad decirlo porque es un promedio y después dar pie atrás en eso no quisieron hacerlo por lo tanto la fórmula que se buscó finalmente fue crear una prima extraordinaria adicional a lo que ya pagan las personas y disminuir los requisitos o eliminar elementos del cálculo del indicador del precio base de rejustabilidad lo que va a hacer que este índice de rejustabilidad sea más elevado por tres años ok eso básicamente y hay personas jóvenes fundamentalmente los hombres que probablemente yo diría que es casi seguro van a pagar más que lo que pagan hoy ok y beneficiados van a ser mujeres en edad fértil y los mayores de 65 años los grupos fuertemente beneficiosos bueno que siempre ocurre eso en una ley cuando se beneficia uno y otro que no sale beneficiado otras cosas son hay ajustes para un lado y para el otro ahora en la práctica ¿qué dice esto? vamos a recibir todos un cheque en un promedio por un millón 500 mil pesos es una cosa distinta se va a pagar esta deuda y que se calculó como 1500 1600 millones de dólares o sea además perdona yo tengo entendido además que hay hay tramos respecto a los plazos que hay claro eso es importante a los que nos están acompañando porque hay personas que además que ya se hayan gastado la plata pensando que les va a llegar un cheque tratemos de ordenar el timing de todas estas cosas a ver la superintendencia dijo que iba a aplicar la ley a través de varias circulares dictó ya una circular y le dio plazo hasta septiembre a las ISAPRES para que ajusten los planes a la nueva tabla ya ok por lo tanto aquí a septiembre no va a pasar nada ahí las personas que están en la ISAPRES van a decir oh fui beneficiado que se llevó por la nueva tabla estos grupos que ya hablamos tiene que dictar otra circular donde va a decir que la ISAPRES tiene que presentar un plan de pago de la deuda la ley dice que la ISAPRES van a pagar la deuda en un plazo máximo de 13 años claro con la excepción de los mayores de 65 años que van a tener el pago en un plazo máximo de 5 años y las personas mayores de 80 años van a recibir el pago en un plazo máximo de 2 años ya esas son las excepciones la forma de pago la va a proponer la ISAPRES en este plan de pago donde ese plan de pago va a decir mire yo debo a la cartera contrato a contrato explicitando tantos millones de dólares y esto lo voy a pagar en 13 años este es el grupo beneficiado en menos años y voy a hacer uso de las posibilidades que me dio la ley de pago una es pagar como excedente es decir que las personas van a tener esta plata enterada en una cuenta y se va a pagar en cuotas de mes a mes se le va a ir enterando esta plata en forma de evolución y la persona lo va a poder usar en los copagos en prestaciones comprar remedio remedio etcétera perfecto segunda opción se creó una forma que le llamaron coloquialmente pronto pago que la ISAPRES puede proponer al acreedor en este caso al afiliado o ex afiliado un acuerdo una transacción en el cual le efectúa un único pago pero con el beneficio para la ISAPRES que va a haber un descuento y el descuento máximo en la tasa de interés convencional que hoy día podría ser un 35% más o menos o sea le pago el tiro pero como lo estoy anticipando pagos de 13 años más hacia adelante le aplico una tasa de descuento correcto es de otra forma y además la ley contempló esta posibilidad de que la ISAPRES emita bonos o acciones a nombre de en este caso las personas y que después en algún minuto establezca la forma como liquidar eso la verdad que esa forma yo la veo poco viable o recomendable todas estas maneras van a ser voluntarias para la persona es decir la ISAPRES primero puede decir voy a hacer uso de ellas y después la persona ve si acepta o no perfecto o sea hasta septiembre tienen perla por poner ¿qué ocurre entre medio con los dividendos o sea con el dueño de la ISAPRES que pueden ser muchos accionistas ¿hay dividendos? ¿hay distribución de utilidades? ¿o mientras no se haya pagado todo esto tiene que establecer el fallo y que viene regulado por los circulares no hay distribución de dividendos? solamente pueden haber reparto de utilidades a medida que hayan pagado la deuda está en la restricción de eso ok y además este plan de pago tiene que contener una propuesta de prima extraordinaria que le van a adicionar a los planes de salud es decir la ISAPRES puede decir mire con todo esto yo quiero una situación crítica de ingresos por lo tanto la propuesta de prima es X monto en UF para todos los afiliados en ese caso hay un límite también un tope es decir que la prima extraordinaria que se le va a aplicar a cada persona no puede ser superior al 10% de la cotización obligatoria que la persona tenía a julio del 2023 y ahí te dejo para ti a la pregunta porque después cuando a ti la ley te dice mire usted no puede subir hasta más que esto no es como un incentivo para que te apliquen justo al tope pero te lo dejo ahí planteado a nivel de inquietud para y además tengo otra pregunta peor me atrevo a hacerla esto no podría necesariamente implicar frente a alzas más judicializaciones lo conversamos a la vuelta estamos con Patricio Fernández el ex superintendente de salud que yo arrenamente al principio dije ex superintendente de SABRE pero durante mucho tiempo fue superintendente de SABRE ¿no? si mucho tiempo hasta reforma que hubo en 2005 claro como son muchos años en fin y por supuesto con Pedro Bizarro el dueño de la Bizarra les quiero contar tres cosas muy importantes nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de salud los héroes siempre suma más centros médicos especialidades de 990 pesos clínicas móviles de salud seguros dentales teledicina y mucho más los héroes vivir con ganas llena AFP Plan Vital tu confianza es nuestra prioridad te asesoramos y acompañamos como socios de por vida con atención y asesoría experta para ti deposita tu confianza y cámbete a AFP Plan Vital ingresando a traspaso.planvital.cl y en H Seguro Laboral queremos que tu equipo esté más protegido más sano y más feliz es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado integral que va desde la prevención a la recuperación H Seguro Laboral el seguro laboral para que tu equipo esté mejor cámbete hoy en H.cl slash slash sumare reitero estamos con Patricio Fernández el ex superintendente de salud con Pedro Pizarro estamos hablando de la ley corta de ISAPRES para que la gente entienda en simple que es lo que viene la pausa y estamos aquí hola en Plan Vital queremos explicarte fácilmente cómo funciona el sistema previsional por eso hablemos en confianza para responder tus dudas más frecuentes de una manera simple y directa las dos preguntas que más nos hacen cuando enviamos la cartola mensual son ¿qué es rentabilidad y qué es el valor cuota? la rentabilidad es la ganancia o pérdida que tienen tus ahorros en la AFP las AFP reciben tu cotización todos los meses y la invierten en distintos instrumentos financieros como acciones y bonos esos instrumentos cambian de precio y las ganancias que obtienen esas inversiones son la rentabilidad a veces tienen pérdidas pero con el tiempo se recuperan el valor cuota es la unidad de medida en la que se expresan los recursos acumulados por un trabajador en su cuenta individual si sube o baja dependiendo de la rentabilidad es decir el dinero que cada afiliado ha acumulado en su AFP se traduce en número de cuotas y la rentabilidad de los fondos hace variar el valor de estas cuotas esperamos que con esto sea más fácil leer tu cartola mensual y como buenos socios de por vida te invitamos a seguir conversando y aclarando dudas nos vemos así como cuidamos a Andrea en la agricultura cuidamos a Pablo en la construcción a Jimena en la peluquería a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H. Seguro Laboral el seguro laboral para que tu equipo esté mejor porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación con la red de cuidado integral más grande del país Cámbiate hoy en H. cl slash sumate H. Seguro Laboral el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan H. Vive el cuidado ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud Y en Los Héroes cuentas con consultas médicas desde 990 pesos sin tope Convenios dentales kinesiología y clínicas móviles de salud Con Los Héroes tienes beneficios todos los días Nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de salud Los Héroes siempre suma más Los Héroes vivir con ganas Estamos de vuelta en Simple a la pizarra del Pizarro como todos los días domingo a esta hora en Agricultura 92.1 también por supuesto en simultáneo en nuestro canal de Youtube Agricultura TV estamos con Pedro Pizarro el dueño de la pizarra estamos con Patricio Fernández ex superintendente de salud con quien hemos estado conversando respecto de la ley corta el gran tema de la semana quedaron dos preguntas dando vuelta Pedro quedaron dos preguntas dando vuelta quedó la pregunta tuya Eugenio respecto de si esta posibilidad que señala la circular de alzas no va a implicar nuevas judicializaciones cuando vengan las alzas por otro lado le preguntaba cuando le dice mire usted puede aplicar como tope tanto como que la tentación es irse al tope en ese sentido ¿ves riesgo con esas dos cosas? bueno sin duda el riesgo está de ambos yo diría que el tema con el tope va a ser de cada persona digamos entonces ahí se puede modificar porque va a ser una prima que va a ser plana para todos los afiliados de esa ISAPRE pero la situación particular de cada persona va a depender del ajuste de esa prima es decir va a ser hasta el tope de cada persona si va a estar el riesgo de eso yo creo que hay ISAPRE que no van a alcanzar a tener el equilibrio financiero necesario el fallo GES que se está aplicando desde enero en general generó una baja en los ingresos en promedio para la industria de algo así como un 12 o 13% pero hay ISAPRE que la baja de ingresos llega al 20% por lo tanto si uno además suma la baja en los ingresos producto de la tabla de factores ya tenemos sobre el 30% es decir que todos estos ajustes no van a alcanzar a permitir que la ISAPRE se equilibre por lo tanto también va a haber una decisión ahí que tienen que sumir los propietarios y los controladores de si van a aumentar el capital para poder seguir con el cumplimiento de los indicadores legales y la operación en relación a la otra pregunta yo creo que la judicialización va a ser algo que no se va a terminar por mucho que uno busque mecanismos de la normativa ya está instaurado hay una práctica en los colegas abogados de buscar alternativas de judicialización y los tribunales también han tenido la tendencia jurisprudencial a imponer justicia material ante también la falta de reformas estructurales al sistema de salud por lo tanto tenemos ya judicialización en tratamientos de alto costo en medicamentos drogas huérfanas por mucho que nosotros tengamos leyes la verdad que mientras los tribunales sigan en esta práctica también que termina siendo una forma de política pública nos vamos a ver afectados ahora hay que estar atento también a otro fenómeno que va a pasar con todas estas alzas que se están buscando con la situación de los hombres jóvenes fundamentalmente que van a decir mire yo no tengo preexistencia voy al médico una o dos veces al año para qué voy a pagar tanto dinero y hay otro punto relevante en esta ley que se terminan los excedentes porque curiosamente de todas las propuestas que hizo este comité técnico la que se acogió fue a mi juicio la peor que fue decir mire los planes de salud ya no van a poder tener un valor inferior al 7% de cotización que era lo que le permitía a muchas personas generar excedentes como eso no va a ocurrir va a haber un incentivo a migrar de ISAPRE y si migran quienes aportan porque son los jóvenes con preexistencia los que aportan está el riesgo de aumentar ese desfinanciamiento y ahí es donde yo creo que los próximos meses podemos tener noticias de una o dos ISAPRE que estén en una situación muy muy compleja eso perdón es que eso es ese tema que quería ir a ver para hacer un resumen en general lo que va a ver la gente de aquí a septiembre no va a haber ningún cambio en septiembre van a tener una propuesta para hacer ese pago que como escuchábamos hace un ratito es o es a los excedentes o es un pago directo o es a través de un sistema eventualmente de acciones o alguna otra cosa pero va a haber una propuesta y va a ocurrir que en algunos segmentos de las personas que están en ISAPRE van a haber aumentos de prima eso es lo que vamos a tener eso en rango general es lo que es la ley corta lo decías tú recién la ley corta resuelve el problema ahora hoy pero las mismas ISAPRE han dicho de que la ley corta no garantiza la continuidad del sistema si y yo te quiero sumar antes de la ley corta se decía mire que aquí va a colapsar el sistema completo desaparecen todo ese riesgo entiendo que ya se baja con esto pero eso no quita que probablemente uno o dos actores del mercado si puedan tener los problemas que tú estabas señalando ahora normativamente está regulado que ocurre en el evento de que una u otra llegue a tener un problema y deje de funcionar lo que no estaba regulado es que pasaba si dejaban de funcionar todas a la vez eso es como la solución que viene a plantearse acá yo creo que la ley corta quedó bastante corta en todos esos aspectos o sea primero que todo al no haber un cambio estructural del sistema generé con esto un problema también de competencia lo cual es grave me parece es decir hoy día no hay ninguna limitante para que con muy poquitos requisitos cualquier grupo económico quiera crear una ISAPRE si hoy día crean una nueva ISAPRE esa ISAPRE siguen existiendo las preexistencias por lo tanto esa ISAPRE va a captar a toda la gente sana y va a dejar en su competidor que está con una deuda gigante dañada a la gente enferma esa gente enferma no tiene otra posibilidad o la gente con preexistencia no tiene otra posibilidad que va a ser el FONAS y que va a tener que jugar toda su ficha a esta otra parte que está la ley de la modalidad de cobertura complementaria del FONAS lo que hace esta ley corta en el fondo es dar un respiro pero a mi juicio muy breve yo creo que detrás de esto hay sin duda sin duda un cálculo político bien hecho en el sentido de decir mire todo este proceso se va a extender durante este año probablemente el próximo y el próximo gobierno va a tener que resolver que va a hacer cargo pero ya le dejé el marco listo dejé la deuda dejé todo esto listo ok y voy a dejar ingresado un proyecto de reforma así después digo mire yo hasta le dejé ingresado un proyecto de reforma si Barcelona que nos está escuchando y que estaba en un ISAPRE y se cambió a otro ISAPRE y estuvo en dos o tres o se fue a FONASA ¿cómo lo va a hacer para tener que en el periodo respectivo en que estuvo la propuesta de devolución para cada uno si se cambió perdió porque ya no está dentro del ISAPRE que le tiene que devolver ¿cómo va a operar respecto a esas personas? bueno acá hay un tema que uno lo podría ver desde dos puntos de vista primero que todo para aquellas personas aclarar que la ley si los beneficia es decir las personas que abril del 2020 estaban en ISAPRE y tenían otra tabla distinta y que después se fueron si iban a tener derecho a evolución entre abril del 2020 y el plazo hasta que se retiraron de la ISAPRE la ISAPRE va a tener la obligación de notificar y de tener obviamente en su página web y todo la información donde las personas van a poder acceder y van a tener información respecto al monto de devolución ¿por qué digo que es complejo esto? porque primero que todo se aleja o extiende el alcance del fallo porque el fallo hablaba que la ISAPRE todo esto era para los contratos administrados es decir si digo contratos administrados son los que administra la ISAPRE hoy si dejaron de ser ya no son contratos administrados son contratos terminados pero la ley los beneficio curiosamente igual hay un tema de equidad acá es decir las personas que se mantienen en este ISAPRE van a tener que asumir el pago de la deuda de la gente que se fue en parte porque van a pagar una prima extraordinaria porque les van a subir el precio de los planes para poder equilibrar es decir todos son aspectos que de una u otra forma van a asumir las personas que están en el ISAPRE hoy o sea podría seguir la migración desde la ISAPRE hasta Fuerza que hemos visto una migración súper importante al último tiempo la cantidad de personas que han salido del sistema privado para ese sistema público como que el incentivo quedó armado para que eso eventualmente lo sigamos viendo de todas maneras y va a generar un colapso sin duda del sistema público pero se ha hablado mucho del colapso que puede quedar en términos de la atención sanitaria yo no lo veo tan así yo creo que la gente que migra de ISAPRE a FONASA claro va a FONASA pero busca permanecer atendiéndose en prestadores privados entonces ¿qué es lo que va a pasar y que no se va a notar y que ya lo vivimos año tras año que es aumentar el gasto público y el desfinanciamiento del sistema público porque esas personas se van a mover al FONASA van a aumentar el uso de la modalidad libre elección porque recordemos que la modalidad de cobertura complementaria el FONASA va a seguir bonificando lo mismo que bonifica en libre elección ¿cierto? y el resto lo va a pagar la persona de su bolsillo es decir acá el truco está en que ok me hago cargo pero reventando el gasto público ¿y cuál va a ser el reflejo de eso para poder financiar? aumento de impuestos si no no hay forma exacto y ahí también hemos visto en el último tiempo hay varios seguros complementarios que son compatibles con FONASA esas cosas que antes no existían es que eso pasa porque cuando uno desvirtúa el funcionamiento de un sistema de salud y yo ahorco ahogo una partecita la demanda por algún lado fluye ¿y qué hacen las personas si necesitan aseguramiento? ah seguros complementarios pero es importante también señalar que en el mundo los seguros complementarios tienen siempre una misma regla una misma forma de funcionamiento beneficia a los más jóvenes a las personas de más ingreso si yo tengo preexistencia no van a contratar conmigo sobre 65 años la contratación es muy baja es decir hay que tener claro que los seguros complementarios sirven bastante en la medida que uno está en ciertas condiciones de salud además en Chile los seguros complementarios de salud no están súper vigilados por la superintendencia de salud si alguien tiene un problema tiene que ir a la CMF y no dice relación con otros aspectos que siempre analiza la superintendencia como de equidad de temas de derecho a salud incluso garantías constitucionales muchas veces si perdón puse una pregunta que la gente me está haciendo la misma pregunta porque hemos dicho mucho la palabra preexistencia y había un proyecto de ley y creo que hay un acuerdo político que es transversal en la idea de eliminar el famoso tema de la preexistencia ¿en qué está eso? ¿es posible que tengamos un avance sustancial respecto de eso? ¿cuánto podría cambiar la industria hoy día con la eliminación de la preexistencia? bueno yo creo que eso si va a pasar hay un acuerdo transversal efectivamente y quedó como un acuerdo particular en un protocolo que firmaron a propósito de esta ley corta dentro del gobierno y la oposición donde en octubre se va a ingresar un proyecto exclusivamente para el tema de preexistencia independiente del proyecto de reforma ahora me parece a mí que es riesgoso también ver cómo se va a regular eso porque efectivamente si no se hace bien con un esquema de compensación de riesgo como se hace en otros países perfectamente podemos agudizar la crisis y simplemente la vamos a acelerar entonces lo que hay que buscar es cómo yo genero un esquema de compensación entre aseguradoras que le permita dar sustentabilidad ahora un esquema de compensación en el sistema como está yo lo veo bastante complejo y difícil se ha hablado mucho de cuál es el monto de esta deuda total hay cálculos de superintendencia hablaba de 1500 1600 millones los cálculos de vida previo hablaban de unas cifras inferiores hay claridad hoy día de cuánto es lo que se va a tener que terminar devolviendo o todavía sigue siendo una nebulosa yo tengo un reparo y bueno según el gobierno ya está claro yo creo que no está claro yo creo que solamente lo que ha hecho la superintendencia de salud ha hecho un cálculo de tomar efectivamente los contratos a una fecha determinada les aplicó la tabla calculó el diferencial y después hizo una proyección hacia adelante entonces no hay duda pero más o menos la cifra sí con estas medidas que se implementaron y todo debería rondar los 1.190 millones de dólares aproximadamente 1.190 y si eso lo aplicamos porque una de las tendencias que estamos viendo es el tema este del pronto pago que puede aplicarse en la tasa máxima convencional que está un treinta y tantos por ciento eso también eventualmente va a tener que esperar a septiembre a ver cuáles son las propuestas también podría bajar el monto porque sería un treinta y tantos por ciento menos que ese monto si es que fuese todo a pronto pago claro porque traigo a valor presente también la deuda por lo tanto y además le aplico un descuento podría ser efectivamente más beneficioso disminuirlo si es que la ISAPRE también tiene los fondos y la liquidez para poder asumir ¿y por qué es tan complejo? porque uno diría si es que hay que devolver algo y está claro lo que hay que devolver es como ir viendo cuántos por cada uno y sumarlo o es una cosa más difícil bueno hay varias cosas hay contratos que no están hay contratos que fueron congelados los precios en algún minuto hay tablas de factores que fueron judicializadas es decir no hay una serie de cosas que hacen que no sea un proceso tan fácil claro nos quedan tres minutos de bloque démosle y lo otro bueno entiendo entonces que un tema eran las persistencias otro tema era esta diferenciación entre hombres y mujeres eso ya se acabó entonces así es la tabla de factores del 2020 lo que hace precisamente es terminar con esa discriminación y además genera otro efecto positivo que disminuye los tramos de edad las tablas de factores antes tenían 14 tramos de edad de los 0, los 85 y más años esta nueva tabla tiene solo 7 tramos de edad por lo tanto la hace mucho más plana y también obviamente los factores son mucho más beneficiosos en este caso para la mujer ya que sea la justicia que fuera y era un anhelo que había hace mucho tiempo así que el 2020 fue una muy buena medida por ese lado ¿qué más? porque bueno sabemos que se va a avanzar hace una ley larga que dicen ahora que viene el tema de las persistencias ¿qué más se debiera hacer para que el sistema siga siendo viable y mejore? no, reforma urgente pero me parece que los tiempos de reforma en nuestro país no sé se extienden y a veces pareciera imposible lograr acuerdos creo que la política no solo acá en varios países en temas sanitarios no ha logrado dar respuesta a las necesidades los países constantemente están buscando reformar su sistema y no lo hemos logrado esperemos que así sea pero pareciera ser que estamos acostumbrados a legislar cuando el sistema está en una crisis ya terminal yo siento que la caída de una o dos y Zapres quizás podría cambiar el panorama y acelerar esto esperemos que no sea así esperemos que no sea así pero de qué es necesario absolutamente necesario ese es un escenario posible que uno o dos actores del mercado o quiebran o se fusionen es posible que ese escenario podría contestar yo diría que más es mucho más posible la insolvencia y la quiebra que la fusión yo diría que la experiencia de fusiones o de intentos de fusiones obviamente la Fiscalía Nacional Económica está muy atenta a eso con la situación que está con la concentración que hay de mercado en Chile en el tema de Zapres hay que ir viendo el panorama pero yo creo fundamentalmente que sí que yo me atrevería a decir que una y se abre por lo menos en los próximos meses va a tener sobre la mesa la decisión de retirarse y ahí no hay una respuesta insisto para solucionar el problema rápido de esas personas no quedó en la ley pero esperemos que eso no ocurra y se ha hablado mucho de un plan único porque hoy en día existe una cantidad de planes que uno como que se pierde se maría eso vuela eso camina es una posibilidad también es otro de los acuerdos que también hay me parece que eso no tiene mayor complejidad el hecho de simplificar los planes es un requerimiento de todos incluso de las propias ISAPRE hoy en día hay más de 56.000 planes vigentes de ISAPRE en comercialización producto de todas estas medidas que implementamos en algún minuto yo me acuerdo cuando llegué al cargo había más de 7.000 en comercialización hoy en día no superan los 1.600 pero igual siguen siendo 1.600 planes digamos se mueve algo fácil esta cosa de las coberturas tantos aranceles ISAPRE eso es innecesario entonces uno puede usar el arancel FONASA como un referente y poder simplificar los planes o crear planes con deducible como es en otros países que también es mucho más útil y más simple y transparente entonces hay harta materia que podría avanzarse estamos hablando de la resistencia estamos hablando del plan único un seguro catastrófico un seguro catastrófico bueno esperemos que vaya para allá la legislación ahora y hacer el gesto obligatorio que eso también es súper importante ahora el tema está que se te va a mezclar con el tema electoral probablemente va a ser tema de campaña en las elecciones presidenciales que venga y como es un tema que va a quedar para el gobierno futuro cuando a ti se te mezclan las discusiones técnicas con las discusiones políticas eso no siempre es una buena mezcla lo hemos visto pero yo creo que de alta responsabilidad que los candidatos a la presidencia lleguen con un plan concreto para una cosa que es tan importante me parece que esta oportunidad no repetir lo mismo de los gobiernos o de los programas anteriores porque no es el mismo escenario o sea yo no diría reforma no no aquí primero hay que colocar un paquete legislativo de rescate del sistema si eso va a pasar la modalidad del FONASA va a durar un año el año siguiente va a estar desfinanciada y llena de juicios también va a estar judicializada eso es una realidad increíble bueno yo creo se tiene que reiterar antes Patricio así que la verdad que lo hemos bombardeado con preguntas porque en verdad hay mucha hay mucha duda creo que hemos contribuido y colaborado un poco a hacerlo más comprensible más entendible dentro de lo que se puede dentro de lo que se puede todo este debate sobre la ley corta lo que significa lo que vamos a ver y lo que puede realmente ocurrir así que Patricio te quiero agradecer enormemente que no hayas acompañado al menos de dos de los tres cimientos ya que te tienes que ir domingo en la mañana hay muchas cosas que hacer así que Patricio muchas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias a ustedes muy muy buen programa y contribuir a educar a explicar algo que lamentablemente a veces la misma autoridad no lo han hecho en estos meses entonces la idea es hacer esta campaña contribuir a eso y que la gente entienda en lo que estamos y las consecuencias esa era la idea así que muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí tiene su casa y bueno nos estamos viendo próximamente para seguir con esta temática exacto no se vaya el ex superintendente de salud Patricio Fernández con nosotros al regreso con Pedro Pizarro vamos a conversar de algo que también ha sido tema en la semana la bendita reforma de pensiones que el gobierno le quiso poner acelerador esta semana antes déjame contarte tres cosas nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de salud los héroes siempre suma más centros médicos especialidades de 990 pesos clínicas móviles de salud seguros dentales telemedicina y mucho más los héroes vivir con ganas y en AFP Plan Vital tu confianza es nuestra prioridad te asesoramos y acompañamos como socios de por vida con atención y asesoría experta para ti deposita tu confianza y cámbiate a AFP Plan Vital ingresando a traspaso.planvital.cl y en H seguro laboral queremos que tu equipo esté más protegido más sano y más feliz es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado integral que va desde la prevención a la recuperación H seguro laboral el seguro laboral para que tu equipo esté mejor cámbiate hoy en H.cl slash súmate pausa y ya estamos hola en Plan Vital queremos explicarte fácilmente cómo funciona el sistema previsional por eso hablemos en confianza para responder tus dudas más frecuentes de una manera simple y directa las dos preguntas que más nos hacen cuando enviamos la cartola mensual son ¿qué es rentabilidad y qué es el valor cuota? la rentabilidad es la ganancia o pérdida que tienen tus ahorros en la AFP las AFP reciben tu cotización todos los meses y la invierten en distintos instrumentos financieros como acciones y bonos esos instrumentos cambian de precio y las ganancias que obtienen esas inversiones son la rentabilidad a veces tienen pérdidas pero con el tiempo se recuperan el valor cuota es la unidad de medida en la que se expresan los recursos acumulados por un trabajador en su cuenta individual y sube o baja dependiendo de la rentabilidad es decir el dinero que cada afiliado ha acumulado en su AFP se traduce en número de cuotas y la rentabilidad de los fondos hace variar el valor de estas cuotas esperamos que con esto sea más fácil leer tu cartola mensual y como buenos socios de por vida te invitamos a seguir conversando y aclarando dudas nos vemos así como cuidamos a Andrea en la agricultura cuidamos a Pablo en la construcción a Jimena en la peluquería a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H. Seguro Laboral el seguro laboral para que tu equipo esté mejor porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación con la red de cuidado integral más grande del país Cámbiate hoy en H. cl slash sumate H. Seguro Laboral el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan H. Vive el cuidado ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud Y en los héroes cuentas con exámenes desde Copago Cero y Telemedicina desde 2.990 pesos Descuentos y reembolsos por compras en farmacias Con los héroes tienes beneficios todos los días Nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de salud Los Héroes siempre suma más Los Héroes Vivir con Ganas Estamos de vuelta en Simple La Pizarra de Pizarra aquí en Agricultura Último bloque de este día domingo por supuesto no se les olvide que estamos en simultáneo en nuestro canal de YouTube Agricultura TV Con Pedro estábamos conversando fuera de micrófono la verdad que aquí han pasado varias cosas obviamente que el tema de la ley corta se ha tomado en la agenda las consecuencias ya la conversamos con Patricio Fernández pero también esta semana han ido pasando cosas en el Congreso respecto de la reforma de pensiones por de pronto a principios de semana apareció desde Europa Giorgio Jackson en un comentario que generó mucha polémica diciendo que de haberse aprobado la reforma que quería el gobierno la gente diría hoy día tendría 150 mil pesos más Yo creo que mejor que siga haciendo clases no más No, no, no yo te lo pregunto porque el problema está cuando uno empieza con esas frases para la galería uno le podría contestar tranquilamente si el gobierno hubiese tramitado por separado la PGU cosa que es atribución exclusiva del ejecutivo tendríamos más de 2 millones de personas recibiendo una PGU más alta y habría cumplido con la promesa que el presidente hizo tanto a nivel de campaña como en todas las cuentas públicas la verdad que terminemos el gobierno y no haya logrado subir nada entonces la verdad que esas frases así como para ganar aplauso fácil tienen respuesta fácil también entonces que por eso digo creo que mejor que se dedique a seguir haciendo clases no más porque aquí como que ese tipo de comentarios no ayudan Bueno, generó mucho de edad en redes precisamente lo que dijo Jackson respecto a la reforma de pensiones en una semana donde su compadre el presidente Gabriel Boric le metió a acelerador de la reforma en el Senado Sí, y también creo que es contraproducente porque recordemos que en la comisión de trabajo del Senado se sigue tramitando la reforma provisional de hecho ya se había acordado un cronograma en separar temas para irlos tratando con expertos que es la pega que se tiene que hacer y eso requiere varias sesiones que hay que escuchar o sea, si salió un proyecto que cascaró un vacío a la cámara para darle contenido hay que tener técnicos, expertos que te digan que irle poniendo a este contenido cuando tú le pones una urgencia dices que tienes que despachar el proyecto en 15 días eso es totalmente contraproducente Perdona, esto tiene que ver con la urgencia el presidente con la cuenta pública del 1 de junio No lo sé habrá que ver ahí cuánto rato dura la cuenta pública para ver si necesitan o no ponerle algún tipo de contenido en ese tema pero en el fondo si tú ya tienes un acuerdo eso genera desconfianzas eso rompe las confianzas dentro de lo que es la discusión a nivel parlamentario creo que el trabajo que se está haciendo en la comisión de trabajo del Senado es un trabajo serio es un trabajo que se tiene que hacer en un tema tan relevante como la reforma provisional y si el gobierno quiere apurar algún aspecto ha tenido siempre la posibilidad de separar el proyecto siempre ha podido hacerlo si quiere haber sacado PGU lo podría haber hecho hace mucho rato atrás y tendríamos más de 2 millones de personas recibiendo una PGU con los cambios que quiere incorporar el ejecutivo no lo ha hecho si hubiera querido pasar a la movilidad de comisiones por saldo y no por remuneraciones que también tienen cierto consenso lo podría haber hecho hace mucho tiempo atrás pero tampoco y tantas otras temáticas esto tiene que ver básicamente con el tema de voluntad política porque contemos la gente a ver el tema de separar el proyecto es una decisión del ejecutivo perdón y claro esto se puede como pasó con el presidente Piñera que se separó el proyecto de PGU con el proyecto de reforma y la PGU se aprobó rápidamente por unanimidad entonces si el gobierno hubiese querido siempre dicen no hay que aumentar la pensión a la gente ahora bueno quiere aumentar la pensión ahora bueno divida el proyecto y aumenta la votación y avance el gobierno está con varios problemas hoy día y va a empezar y ha empezado a hablar del obstruccionismo y cosas pero la verdad que eso es cuento ¿cuáles son los problemas que tiene el gobierno hoy día? uno que claro tiene una cuenta pública que es la tercera cuenta pública del presidente y que tiene poco que poder hablar en esta materia y en otras más y por otro lado ya no puede empezar a decir que vamos a vamos a porque ya está jugando la segunda mitad o sea le queda menos tiempo que el que ya ha pasado entonces a esta altura uno tiene que tratar de mostrar algún nivel de avance de logro y no de esperanza hacia adelante porque la esperanza hacia adelante yo te lo creo en la primera en la segunda pero ya después de eso ya tenés que poder mostrar algo el problema es que poco tiene que mostrar vamos a ver que es lo que dice en la cuenta pública por otro lado yo creo perdón yo creo que en esa afán yo no descarto que dividieran el proyecto ahora el costo político de dividir el proyecto para el gobierno es espantoso porque en el fondo lo que ellos quieren es a ver voy a utilizar una palabra quizá mal utilizada pero forma parte entre comillas de una especie como de chantaje aprueban el proyecto completo que incluye la PGU si y van a tratar yo creo de politizar la discusión lo que no el cálculo que no está haciendo el gobierno es que lo que plantea la oposición es lo que plantea la gran mayoría de las personas por consiguiente si lo quieren politizar pensando en las elecciones que vienen creo que tampoco hacen un buen negocio y es una muy mala noticia para los pensionados o futuros pensionados por otro lado la proximidad a las elecciones tampoco les juega a favor ¿por qué? porque por un lado claro hay legítima esperanza claro la ministra se apresuró en descartarlo pero que alguno que otro ministro quiera ser candidato el próximo año y es legítimo que así sea tiene que irse en octubre y por eso también condiciona el que hacer y por otro lado vemos que ese núcleo duro esa barra brava que tiene el gobierno bastó que el presidente saliese hablando una vez respecto del perro este que se hizo o del famoso durante la la revuelta de octubre para que bajase rápidamente la encuesta entonces tiene esa problemática de trata de moderar un poco el discurso trata de ir hacia algo que pudiese ser aprobado pero eso hace que sobre todo el partido comunista los sectores maturos ya dejen de estar contentos con él y bajen la encuesta pero igual durante la semana tiró el candy y él cae veamos con qué pero después te va a decir que necesita el pacto fiscal pero no, no está bien pero está como tú mencionas sabiamente obviamente que tuvo un resbalón importante tuvo ese resbalón y eso es también la proximidad de elecciones que no juega bien y por otro lado también hagamos un poco de comentario el pacto fiscal que es a lo que condiciona casi toda la existencia de los proyectos de ley hemos visto por un lado de que se está tramitando algo del pacto fiscal no todo hay una parte que aún ni siquiera ingresa al congreso y no tiene mucho piso pero lo más preocupante de eso es que lo que han dicho varios expertos es que lo que eventualmente podría llegar a recaudar es mucho menos de lo que las estimaciones del propio gobierno dicen en el pacto fiscal entonces eso en qué redunda redunda en que tú no vas a poder comprometer o no sería serio comprometer gastos permanentes con ingresos que no están asegurados y que los expertos ponen en duda entonces todo eso te trae la complejidad a nivel de lo que es tramitación de la reforma de pensiones y otro tipo de proyectos que tiene el ejecutivo en mente entonces claro hay la solución fácil de decir ah la oposición nos está obstruyendo pero el propio gobierno que tiene el problema en forma interna que no le permite avanzar no solo en esta materia en materia de seguridad exactamente lo mismo la misma ley corta de Isabel una cantidad de opiniones en que personeros del gobierno decían ¿sabe qué? no sé no estoy convencido si de hecho seamos francos muchos de los avances legislativos que ha hecho el gobierno lo ha hecho con los votos de la oposición y no siempre con los votos de su propio bloque unánime entonces eso ¿qué te marca? de que tú para lograr consensos hay un sector que no lo deja y a mi juicio es el sector del Partido Comunista que recordemos que perdió una primaria frente al presidente Gabriel Boric el candidato era otro otro que ha salido con los comentarios cada uno más repudiables que el otro pero bueno y para ellos esa asuncia es difícil que la cambie y esa es la problemática que tiene el gobierno hoy día entonces y por eso es que no va a poder avanzar creo mucho más salvo de que o vaya directamente a buscar los acuerdos cambiando la idea matrice en pensiones y otras materias más veíamos Salacuna bueno eso quería tocar porque a propósito del Partido Comunista la ministra que es ministra de ese partido salió esta semana diciendo que Salacuna no era prioridad después que el presidente de la república se floreó por todos lados diciendo que Salacuna era prioridad entonces uno no sabe para dónde va la micro realmente claro exactamente el presidente ha dicho en todas sus cuentas públicas que Salacuna le preocupa Salacuna recordemos ha avanzado solamente porque la oposición tiene mayoría en el senado y en las comisiones respectivas y se logró votar en general de aprobar en general el gobierno presentó una indicación sustitutiva que en el fondo es que reemplaza el proyecto completo y lo reemplaza y complica la participación de los privados aumenta el costo al doble aumenta la cobertura pero no veamos bien qué pasa con el financiamiento o sea hace todo un cambio y cuando se le pregunta la ministra dice esto no es prioridad para nosotros entonces ¿en qué quedamos? por tanto no o sea para nosotros al menos decíamos mira este es un tema que nivela la cancha ayuda a que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones dentro del mercado del trabajo elimina una discriminación que existe en el artículo 203 que es la empresa que tiene más de 20 mujeres o menos de 20 mujeres todas tienen que ser hace que todos tengamos que contribuir al esquema de Salacuna pero bueno veremos también en la cuenta pública si se dice algo ojalá no sea un promesa sino que sea algo un poco más más concreto porque es una necesidad avanzar en un proyecto de Salacuna un proyecto de Salacuna que sea viable de un proyecto de Salacuna que como toda política pública tenga que irse implementando en la medida que haya financiamiento para eso y luego de eso se podría ir mejorando como ha pasado con todas las demás políticas públicas pero que diga hoy que no es prioridad la verdad que es un balde de agua fría sobre todo para las mujeres que no pueden estar gustando un gobierno feminista se cae por lo menos ese discurso se cae brutalmente se ha caído en tantas cosas entonces veamos ahora ojo ahí también el Congreso tiene la posibilidad de rechazar la indicación y seguir adelante con el proyecto original que también se pueden hacer ajustes pero y eso puede ocurrir y probablemente en el Senado sea una alternativa dentro de la discusión otra cosa Salacuna no tiene urgencia entonces ¿en qué quedamos? ¿nos importa o no nos importa el tema? y nuevamente se mezcla con el tema educacional en el proyecto que está ahora que efectivamente hay que hacer muchas mejoras en lo que es la educación sobre todo en la educación pública pero probablemente eso sea materia de un proyecto distinto este es un proyecto laboral es un proyecto que elimina un requisito laboral de tener Salacuna y lo hace de que todos tengan que tener y da su financiamiento elimina el buenismo de las 20 exactamente si por otro lado tenemos que mejorar el tema educacional la infraestructura capacitación etcétera hagámoslo pero son proyectos que se tienen que discutir en sede educacional y no en sede laboral y mezclar ambos proyectos lo único que hace es complicar la tramitación del avance de ambos temas tanto el tema educacional como el tema laboral mira interesante déjame comentarte algo muy importante a esta hora de la mañana en AFP Plan Vital tu confianza es nuestra prioridad te asesoramos y acompañamos como socios de por vida con atención y asesoría experta para ti deposita tu confianza y cámbiate a AFP Plan Vital ingresando a traspaso.planvital.cl creo que hemos hecho un repaso muy claro muy concreto respecto a todo lo que ocurrió esta semana lo de Patricio creo que fue súper interesante el ponernos de alguna manera en contexto respecto de qué es lo que se ha probado con la ley corta cuáles van a ser las cosas que la gente común y corriente va a ver durante los próximos meses y también muy importante hacer la advertencia de que la ley corta no garantiza por ahora o sea resuelve un problema hoy día pero no garantiza la subsistencia de una, dos o otras ISAPR que estén ahí en el mercado exactamente un tema que hay que estar pendiente vamos a tener que ver de aquí a septiembre cuáles son las modalidades que van a plantear cada una de las ISAPR respecto de la devolución de lo que ordena el fallo y que está contemplado en la ley y creo que lo más relevante ahí también es cómo se avanza con el cambio a nivel del sistema el tema de las preexistencias el tema del plan único todo ese tipo de temas que se han conversado tanto tiempo pero que ya va siendo hora de que lo tengamos en un proyecto de ley bueno hemos revisado toda la seguridad social una parte de ella esta mañana que en simple la pizarra de la pizarra así que Pedro un gusto un placer esta semana para algunos es más larga para otros no ah de verdad mañana es lunes lunes sándwich mañana es 20 de mayo voy a hacerlo ahora porque si no me van a retar 20 de mayo estaba acompañado mi hijo Diego así que Diego te quiero mucho feliz cumpleaños anticipados saludos a Diego los que no vayamos o no vayan a trabajar el día lunes aprovechen y luego que tenemos semana corta semana corta para muchos ocurre que en 3 días tenemos que hacer lo que tendríamos que hacer en 5 así que vamos a ver bueno antes de hacer así que nosotros nos vamos nos recontamos la próxima semana como siempre aquí en Agricultura que tengan una linda semana chau 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 Gracias por ver el video.